qué tal cómo están bienvenidos a esta segunda parte de cómo sampliar un sonido en el roland xps 30 desde cero bueno vamos a utilizar el programa juno tone manager este programa como les mencioné en el anterior vídeo lo pueden descargar desde la página oficial de roland porque voy a utilizar este programa porque este programa me va a ayudar a poner los samples en el usb ya listos con la nota y con el auto luz y cuando yo voy a cargar en mi teclado físico va a ser rápido bueno a ver voy a irme donde dice sample creator disculpen mi pronunciación sample creator aunque sea bueno comenzamos desde aquí primero mis samples lo tengo en este orden 1234 hasta el 11 son 11 muestras hay instrumentos que no necesitan tantas muestras en este caso si 11 muestras bueno voy a hacer lo siguiente voy a arrastrar o cargar mire arrastro y queda ahí ahora si no quiero arrastrar pongo en load busco la carpeta donde está este sample sample donde está donde está nueva carpeta verdad y de esa misma forma la forma que ustedes quieren arrastren pero si arrastra ahí al medio ahora aquí se viene algo importantísimo bueno primero en qué nota está aquí voy a buscar el 1 he convertido mis samples de watt a sf2 lo convirtió en desorden pero aquí detectó la nota aprieta el 1 pongo esto con un rato es 1 2 3 y hay que ver el auto luz de dónde inicia y dónde termina eso es para que cuando se ampliamos en nuestro teclado este sonido no termine a menos que deje de tocar esa tecla bueno primero sé que es una 2 3 aquí está 2 4 lo voy a bajar a 2 3 miren ahí dice original que hay original que chicos como les dije pongan este vídeo en full hd tengo la 2 3 le voy a activar el luz luz mode prendido y donde inicia y donde termina los parámetros chicos aquí arriba lo tenemos en letra roja estar y en ahí se estar 85 mil 645 vean el mouse vuelvo a repetir pongan el vídeo en full hd si no no van a notar nada ahí donde dice 85 mil 645 85 mil 645 y termina en 13 mil bueno no era 13 mil era 135 mil 501 ahora voy a apretar donde está ese parlante para escuchar si salió bien ven que al final se repite el bucle y ya está ahora lo voy a exportar y como mi usb está conectado me dice vamos a exportar este sample en el usb que es el f en impor sí espero y ya está así haré con cada nota vamos a hacerlo con paciencia ahora arrastre espérense el número 2 de aquí vamos a ver cuánto pesa todo esto por si acaso apenas 3 megas arrastro el número 2 y acá busco el número 2 es una re sostenida 3 cambio la nota con paciencia y re sostenida es igual a mi bemol mi bemol 3 activo el luz y agrego estos parámetros de aquí arriba 90 mil 434 que parámetros estoy poniendo el luz ven este rojo con el mouse y abajo dice 149 mil 222 prácticamente al final a ver escuchamos también está de forma correcta no hay un corte en ese auto luz exportamos me vuelve a decir si es por que en el usb claro que sí ya tenemos la segunda nota son 11 notas ahora pasamos a la tercera nota un poco más rápido ya lo voy a hacer voy a averiguar es el número 3 es una faz sostenida 3 y en este caso esta lo tenemos fa sostenida 3 he activado el look mode claro que sí de dónde a dónde anotó los parámetros en lo que estar acá y en también lo que estar me dice que ponga 80 mil 355 gracias al programa extremo sample converter automáticamente logramos sacar ese luz auto luz y es bastante genial escuchamos también va bien lo exportamos ahora lo haremos mucho más rápido estamos tratando de no editar tanto este vídeo bueno esa era la tercera nota pasamos a la cuarta nota siempre la paciencia chicos la paciencia hace al maestro y con paciencia nos salen las cosas elijo el número 4 aquí veo que es una a 3 es la nota a 3 la 3 el auto lucro encendemos los parámetros ya en el rojo es 107 mil 131 y luego es 146 mil 987 escuchamos bueno ya está lo vamos a exportar con paciencia chicos la paciencia nos va a ayudar siguiente sonido el número 5 lo arrastro al juno tone manager aquí en el extremo sample converter nos dice que es una 2 4 de por sí ya está la 2 4 ya no cambio la nota incluso pueden poner número autolook prendido y tiempos de autolooks inicia en 112 mil 454 y termina miren voy a ponerles un ejemplo si no pongo correctamente sus parámetros miren cómo va a sonar el autolook escuchan tan tan ese corte extraño por eso se pone 139 mil 902 ahora escuchamos perfecto seguimos exportando esta ya es la nota 5 verdad ahora pasamos a la nota 6 nota 6 porque con paciencia hacemos este tutorial porque vi que muchos colegas musicales y es bueno hacerlo hacerlo con paciencia miren me dicen que es una fa sostenida 4 me busco la fa sostenida 4 ya el autolook prendido el parámetro de luz 102 mil 745 y va a concluir en 149 mil 925 va bien lo exportamos estamos exportando en el usb de frente ahí lo va haciendo de manera genial pasamos al séptimo sonido a ver a ver lo arrastró ya lo hacemos cada vez más rápido en el extremo sample converter me dice que es la nota de la 4 entonces ponemos la nota de la 4 la 4 ahí está el autolook prendido los parámetros 55 mil casi se me escapa 55 mil 254 parece matemática todo esto no la música es bien extensa es genial suena bastante perfecto esperemos que gracias a la inteligencia artificial puedan ver otras personas de otros países lo que estamos haciendo voy a cargar el 8 saben porque escuché que más adelante existirá una inteligencia artificial que va a traducir lo que yo estoy hablando con mi voz entonces personas de otros países podrán ver este mismo vídeo en su idioma y podrán seguir este tutorial pasamos al 8 me dice que es una 25 si no quiero avanzar por la flechita de arriba un cálculo el número con 80 de selección otro no me fui voy a regresarlo a ver a ver a ver ya tengo 25 lo activo en look mode pongo los parámetros 122 mil 146 y ponemos 141 mil 104 escuchamos bueno exportamos claro que sí todos está exportando en el usb ni siquiera tenemos todavía el teclado conectado a aceptar a aceptar siguiente paso que haremos continuamos nos quedan el 9 10 y 11 nos quedan tres bueno vamos a acabarlo de una vez a ver el número 9 a ver a ver es la nota de re sostenida 5 seguro tengo que poner una si bemol a ver si bemol esa es porque más antes de re re sostenía 5 activamos el auto luz le indicamos los parámetros chicos hay que tener cuidado al hacer todo esto si nos confundimos en una vamos a tener que arreglar eso pero un poquito tedioso bastante genial seguimos exportando a nuestro usb en el número 9 de verdad qué número es este a ver a ver a ver estoy confundiendo el 9 ahora pasamos al 10 que no te es el 10 estoy utilizando varias muestras para este saxofón ya que este instrumento requiere de varias muestras hay algunos que sólo necesitan tres muestras más fácil estoy aprovechando un trabajo para hacerlo en este tutorial lentamente voy a calcular un número de una vez 85 voy a activar mientras el look mode me pase es una fa sostenida 5 ya activado los parámetros 93 mil 447 149 mil 920 escuchamos perfecto y lo vamos a exportar y por último la última muestra la muestra la muestra 11 que no también dice que es aquí es una la 5 la 5 la 5 no sería 2 por ahí estoy calculando ya casi casi alcanzó la 5 era 81 bueno la 5 los parámetros de este último 121 mil 777 y luego 149 mil 929 escuchamos lo exportamos claro que sí que se exporte chicos que se exporte ya terminamos por si acaso dejaré abierto el extremo sample converter y quiero que vean ahora el usb me voy a import y ahí están los sonidos el orden 1 2 3 4 5 6 7 hasta el 11 verdad chicos cuando voy a cargar en el teclado me va a aparecer incluso en qué nota ya está y el auto look activado gracias a que utilice este programa el extremo sample converter no voy a tener que cambiar en el roland x ps 30 la nota ni activar el auto look de por si va a aparecer es hora de retirar el usb y ponerlo al teclado y eso se verá en la tercera parte donde cargaremos y también utilizando el juno toni manager lo volveremos en multisample a qué me refiero esas 11 muestras lo vamos a fusionar como si fuera un solo sonido perfecto y pueden ver que este tutorial es bastante fácil estoy haciendo lentamente y ya vamos a terminar con el primer sonido también hay que agregarle efectos nos vemos en la tercera parte